Hay destinos peores que la muerte. Esto fue lo que le sucedió al actor que dio vida a Liu Kang en Mortal Kombat. Robin Shaw, o por su nombre real, Shaw Wan Por, es un admirado artista marcial nacido en Hong Kong, que se robó el corazón de muchos fanáticos gracias a su interpretación en la famosa adaptación cinematográfica, donde tuvo la oportunidad de lucir sus asombrosas habilidades en las artes marciales, y un carisma único que lo hace permanecer en la memoria de muchos. Aún no podemos hablar de pasado, pues el actor sigue vigente con nosotros. Así lo pudimos ver en la reunión de 2019 con su compañero de elenco, Linden Ashby, quien interpretó a Johnny Cage, pero hagamos un recuerdo de cómo llegó a ser una estrella marcial. Robin se mudó al barrio coreano en los Estados Unidos junto con su familia. Cuando tenía 19 años, se interesó en practicar Kenpo, un arte marcial japonesa que significa Método del Puño, en una variante derivada del Kung Fu de los monjes Shaolin. Mientras cursaba la universidad, practicaba karate y wushu. Tras obtener su licenciatura en ingeniería civil, supo que su profesión de vida podría ser mucho más interesante que un trabajo de escritorio. Así que vendió todas sus cosas para viajar a China y aprender wushu de verdaderos expertos. Estaba tan concentrado en desarrollarse como artista marcial, que hasta olvidó contactarse con sus padres quienes no tuvieron noticias de su hijo en algunos meses. A partir de 1987, incursionó en la gran pantalla, primero como doble de riesgo y luego consiguiendo pequeños papeles en películas y series, principalmente de acción. Aunque su primer papel protagónico fue en la película Forbidden Nights, en 1990. No fue sino 5 años después cuando daría su gran salto a la fama internacional personificando a un monje guerrero que busca venganza por la muerte de su hermano menor. Correcto, estamos hablando de la cinta basada en el videojuego homónimo Mortal Kombat, papel para el que tuvo que audicionar 7 veces, pues los productores no se convencían de su acento. Pero lo cierto es que el papel le iba como anillo al dedo, porque ¿quién más experto en artes marciales que él? Liu Kang le permitió consagrarse como una de las estrellas nacientes del momento. Y aunque su carrera no dio el salto que se esperaba, continuó trabajando en películas como Beverly Hills Ninja, junto al fallecido Chris Fairley. Su talento como artista marcial le permitió compartir pantalla con el legendario intérprete cinematográfico del gran maestro Ip Man. Nos referimos también al legendario Donnie Jen en la cinta Tiger Cage 2. Hizo su transición detrás de cámara dirigiendo el documental Red Trousers, ganador del premio a mejor realización en el Festival de Cine de Newport Beach, y también se encargó de los entrenamientos de Mila Jovovich para su papel en Resident Evil. Ahora entendemos de dónde provienen las mortales acrobacias de la actriz. Victoria perfecta. Fatality.